Bueno, pues ahora vamos con la parte dulce. Eso sí, seguimos teniendo la calabaza como protagonista. Efectivamente, os vamos a dar calabazas en este programa, pero en el buen sentido. De las buenas. Sí, vamos a hacer un bizcocho con calabazas y con nueces. Pero bueno, vamos a repasar todos los ingredientes. Los decimos en un momentito. Fijaos, tenemos por aquí 400 gramos de calabaza que una vez cocinados se evaporan y se convierten en 300 gramos de puré de calabaza. Necesitaremos también 200 gramos de harina de repostería, tres huevos, separaremos las claras de las yemas, 175 gramos de azúcar de caña integral y por aquí pasamos a la sección nueces. Tenemos 50 gramos de nueces peladas, un sobre de levadura química, usaremos 130 gramos de aceite de oliva suave y la cúrcuma que nos ayudará a potenciar el colorcito naranja de la calabaza. Y luego vamos a hacer un yogur muy especial, vamos a hacer una crema de yogur con estos dos yogures griegos y aderezaremos con un poco de canela y esa maravillosa miel que tenemos ahí. Bueno, repaso hecho ya de todos los ingredientes y vamos a comenzar seguro con la calabaza. Pues sí, vamos a empezar con el puré de calabaza. Eso es. Más o menos la cuenta que hemos hecho es esa, 400 gramos de calabaza limpia, una vez cocinados y triturados se convierte en 300. De todas maneras, una vez que lo tengamos cocinado pesamos, porque en esta receta sí que se requiere exactitud. ¿Vale? Vale. Muy bien. ¿Cómo la vamos a cocinar? Microondas. Maravilloso el microondas para esto. No, que no, no os preocupéis por eso. Claro. Es verdad. Cuenco de cristal combinado con papel film y lo cocinamos al vapor. Como la calabaza tiene tantísima agua, no hace falta añadirle nada de agua, y la vamos a tener siete minutitos, comprobamos si está tierna y si no la ponemos un par de minutos más. ¿Y a qué potencia? A tope. A tope. A toda máquina durante siete minutitos. Muy bien. Muy bien, así de sencillo. Si la ponemos con agua, pues, ¿qué va a pasar? Que la calabaza absorbe agüita, que también tenemos que estar un poco pendientes, que manchamos otro cacharro. Entonces, oye, con esto mucho más cómodo. Lo dejamos así y nos quitamos de complicaciones. Claro que sí. Vamos con esa crema de yogur, que es una preparación muy chila. Vamos con ella. Es lo más parecido a hacer queso así en un momento, en casa, y sin mucha complicación. Vamos a convertir el yogur, que es griego y que tiene poquito suero, que es la parte líquida del yogur, en un yogur muy espeso, casi como un yogur crema, que se pueda untar. Ah, qué bueno. O sea, que si le quitamos el suero, es cuando lo vamos a convertir más en queso. Bueno, parecido, ¿no? Ahí está la historia. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo hacemos? Eso es. Colador. Es un poco parecido a lo que hacen en las queserías con las gasas, que también podéis hacerlo con casa. Colador. Vale. Papel de cocina, que también equivale a una gasa. Que nos hace de filtro, ¿no? De filtro, efectivamente, que va a empapar el suero y va a dejar escurrir también, sin dejar que pase el yogur. Me hará falta una lengua pastelera, por favor. Sí, por favor. Para rebañar bien todo el yogur. Voy aquí. Vale. ¿Está mejor? Bien, está muy bien. Podéis emplear tanto un yogur artesano normal o un yogur griego, que ya es más espeso de por sí. Pero si es un yogur artesano de los buenos, tiene poquito suero, ¿eh? Poquito suero y poquita acidez. Muy bien. Lo que ahora parece muy líquido, que lo es, obviamente, pues, oye, lo dejas 24 horas escurriendo en la neverita y cuando lo sacas, tienes el cuenco lleno de suero y el yogur, pues eso, se queda untable, casi como un queso crema, no tan duro, pero por ahí, por ahí anda. Mola mucho esta preparación. Oye, mira, sí. Es muy bonita. Sí, sí. Venga, nos lo llevamos a la nevera. O sea, que 24 horas, ¿eh? Ahí tiene que estar, 24 horitas, eso es lo suyo. Hay que hacerlo con previsión, ¿eh?, este postre. Eso, nosotros ya tenemos uno, por eso. Hombre, claro. Somos previsores. Muy bien, perfecto. Qué cucos. Vamos a esperar a que se cocine bien la calabaza y, sobre todo, cuando abráis el papelito, cuidado porque sale una bocanada de vapor, que está calentita, ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra calabaza bien pochadita, bien blanda. Oye. Cocinada al vapor, que era lo que queríamos. Y ahora lo que os decía. Pinchamos y sale una bocanada de vapor bastante calentita. Oye. Muy bien. No hay que acercarse mucho. Eso, eso es, eso es, eso es. Ahí está, el grueso. Que salgan los vapores. Esto es buenísimo para el cutis, te deja la piel... Hombre, te abre los poros, esto está clarísimo. Sí, del todo, ya lo creo. Muy bien. La calabaza, bueno, podéis comprar con un cuchillo que está súper tiernecita, que era lo que queríamos, como si fuese un puré de patata. Claro, para hacer el efecto puré. Muy bien, echamos en el vaso americano. No hace falta que la escurráis, porque ese poquita de agua que tiene no nos viene nada mal ese jugo de calabaza, porque recordad que no hemos puesto nada de agua. Eso es. Muy bien. Y seguimos adelante con nuestro bizcocho. Ay, a ver. Ponemos por aquí. Va a estar buenísimo. Aceite de oliva suave. En la repostería, bueno, pues aceite de girasol nos vale, mantequilla también, pero en este caso, aceitito de oliva suave, no virgen extra fuerte, pero un aceite de oliva suave le va a dar un toque muy bueno. Oye, más económico, por un lado, que suelen ser más asequibles y además eso no tiene tanta presencia como el virgen extra. Ahí está. Muy bien, ponemos cúrcuma. La cúrcuma lo que acentúa el color. Color. No le cambia el sabor, pero acentúa mucho el color. Muy bien. Ponemos azúcar. Ahí. Muy bien. Entera, vamos. Los 175 gramos. Efectivamente. Azúcar de caña integral, ¿vale? Que es más natural, sin refinar, con lo cual mejor todavía. Vamos a triturar esta pequeña, esta primera parte y luego nos quedará por integrar también la harina mezclada con la levadura. Esto es algo que hacemos así. Importante. Ponemos la levadura, mezclamos un poquito y así se queda ya bien mezclado todo, ¿vale? Con un tenedor mismo podéis mezclarlo. De todas maneras, eso es un bizcocho, de esos que llamamos muy sencillitos porque la batidora entra en juego. Hay veces que se hace todo a mano y aquí el vaso americano nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Muy bien, mezclamos esta parte por aquí. Ya tenemos la levadura integrada. Está bien. Perfecto. Muy bien. Y ahora cogemos, vamos a ver cómo lo organizamos. Vamos a coger un cuenquito. Sí, sí, porque aquí hay unas cuantas acciones todavía pendientes. Si ponemos las yemas ya con todo el calor que tiene la calabaza, se nos van a cuajar. Entonces vamos a ponerlas en un cuenco, trituramos un rato y luego metemos, ¿vale? Las yemas. Mientras tanto, te voy a dar una faenica y es montar claras a punto de nieve. Importante. Muy bien. No es fundamental, pero va a hacer que el bizcocho quede mucho más esponjoso. Vale. Pero necesitaremos una maquineta. Sí, por supuesto. Con el robot montador. No me dejes sola. No, no, no. Montar claras es una de las cosas que hacen más brazo en la cocina. Sí. Que al principio cuesta más. Y veías a los profesores de cocina de la escuela. Ahí el punto de nieve, ¿no? Que te cogían 10 claras. Sí. Clan, 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 clan. Y te las montaban sin mayor esfuerzo. Te ponías tú y a los 5 minutos te dolía hasta el párpado. Ya desfundado, ¿no? Sí, sí, literalmente. Te dolía hasta los párpados. Muy bien. Importante a la hora de montar claras. Recipiente muy seco. Y que no caiga nada de yema, porque entonces sí que va a ser difícil montar las claras. ¿Qué podemos hacer para montarlas a punto de nieve más fácilmente? Poner unas escamas de sal, o sal normal y corriente, que ayudan a romper la proteína y a que monten mejor. Y luego ya, pues nada, robot de cocina que nos va a ayudar. Y papel film para evitar salpicaduras también. Muy bien. Muy bien. No lleva nada de azúcar este merengue, ¿vale? Todo el azúcar lo lleva en la masa que tenemos en el vaso americano. Muy bien. Vale. Esto para ti, antes de que hagas algo de ruido. Vamos a explicar lo que tenemos por aquí. Recordad que a falta de las yemas, que las vamos a poner ya, porque con el aceite de girasol ya no hay peligro de que cogen. Avanti. Ahí está. Las tres yemicas por aquí. Y la harina y la levadura la iremos integrando cuando eso ya sea un puré bien finito, ¿vale? Venga. Venga, pues nada, a dos bandas que estamos. Yo por aquí con el vaso americano. Y Aitana, a mi derecha, con el robot montador. Venga, dale, caña. 3, 2, 1, ya. Pues decíamos que os íbamos a dar calabaza y aquí está el puré de calabaza con el resto de ingredientes. Incluida levadura y harina. Muy bien. Ponemos las nueces picaditas. ¡Ay! Que esto le va a dar un toque. Luego a un gustico encontrarse las nueces, igual que si fuese un brownie de chocolate con nueces, lo mismo. Ah, pues igual, igual. Igual. De hecho, esto es un bizcocho, ¿no? Muy jugoso. De calabaza y nueces. Sí, pero súper jugoso. Perdona, ¿qué te he cortado? No, que es el mismo tema que el brownie, que es un bizcocho muy, muy jugoso y que por eso se puede hacer en el micro. Que esa es la clave para hacer los bizcochos en micro. Ponemos por aquí las claras que has montado. A las claras y a las maduras. Muy bien. Bueno, porque esta vez no he hecho la prueba de volcar el bol que no se hubiera caído, ¿eh? No, no. Os lo digo de verdad. Certificado por mí. Ahí está. Integramos con la lengua pastelera con movimientos envolventes. Esto es muy relajante, una tarea muy relajante. Sí, y sobre todo de los movimientos envolventes. Ahí estás, ahí, dale, otro giro. Al principio parece que no se va a mezclar nunca, pero al final no os preocupéis que se mezcla. Que ganan los buenos, ¿no? Sí, como siempre. Bueno, pues las claras bien integradas, ahora sí que sí, la masa bien fina, salvo los tropezones de nuez, obviamente. Sí, claro. Muy bien. La forma de hacerlo, podemos hacerlo en un molde de silicona, un molde de metal, a 180 grados en el horno durante 40 minutos. Pincháis con una brochetita y si sale limpia ya está hecho. Vale. Pero, como es un bizcocho graso, muy contundente, riquísimo, por eso lo vamos a hacer en microondas. Vale. Entonces, dos vasos, normales y corrientes, los vamos a llenar, más o menos por la mitad, porque sube y mucho. El calor del microondas lo que tiene es que es súper potente. Y lo que estaba yo pensando, la cantidad de recetas que hay, sobre todo ya últimamente, de repostería con microondas. O sea, hay gente ahí especializada, hay youtubers especializados ya, no me digas el nombre porque ahora no te sabría decir, pero gente especializada en cocina con microondas. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Lo desconocido. ¿En serio? Sí, sí. Con lo desconocido por completo. Cierto, my God. Pues bueno, nos podemos abrir nuestro propio canal de YouTube en breve con bizcochos al microondas. Dos minutitos, si os fijáis, por la mitad. Eso. Sube muchísimo, si no, se lo va a desparramar. Ya veréis, como en dos minutos tenemos aquí, por lo menos, por lo menos, el doble de bizcocho. Nuestra crema de yogur, nuestra maravillosa crema de yogur escurrido. Con aspecto de queso untable. Sí, efectivamente, la textura es esa. Ya veis que espeso, casi como un queso crema. Y por aquí, si venís por aquí al vano, vamos a ver nuestras maravillosas esponjas de calabaza y nueces, pero ya casi más que un bizcocho es una esponja. Para desmoldarlo, quema bastante, con lo cual, meted el mango de una cuchara, romped un poquito. Ahí está. Vale. Muy bien. Voy por el plato. Y aunque no tengan la forma perfecta de un molde, tienen otro encanto y es que están súper esponjosos. Ahí está. Mirad qué maravilla. Oye, sí. ¿Este va bien? Va tremendo. Que ni pintado. Ya lo creo que sí. Muy bien. Vamos a poner en el fondo... Como humea todavía, ¿eh? Sí. Una buena cucharada de nuestro yogur escurrido. Si recordáis, no lleva nada de azúcar. No queremos, ya sabéis que no nos gustan los postres pasaditos de azúcar. Pues no. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de miel. ¡Anda! Con eso es suficiente. Casi que al bizcocho le caiga un poquito también volará. Sí, hombre, que discurra así, como una cascada. Muy bien. Como si fuera la lava de un volcán. Muy bien. Ahí. Ponemos al lado nuestro bizcocho caliente. Los bizcochos de microondas hay que comerlos calentitos y no pierden la gracia. Se secan mucho. Vale. ¿Vale? Ponemos... A ver, esos hilos ahí de... De miel con un tenedorcito. ¡Oh! Salseamos la miel. ¡Qué maravilla! ¡Oh! Esto es onírico, ¿eh? Sí. Bueno, yo es que estoy alucinada de verdad con la forma de esponja marina, vamos. Sí, sí, sí. Que tiene... Es verdad, que tiene un rollete de esponja marina totalmente. Que tiene el bizcocho, ¿eh? Un poquito de canela. Hojita de menta por acá. Ahí. Pedazo de postre. ¿Cuánto ha costado hacer el bizcocho? Dos minutos. Dos minutos, ¿eh? Ni más ni menos. Eso sí, al microondas, ¿eh? Claro. Que luego haya otra versión. Eso es, al horno, recordémoslo, que también se puede hacer. Pero es que el microondas tan rapidito, ¡pum! Ya tienes el bizcocho hecho y a triunfar. Oye, un auténtico bizcocho de calabaza con sus nueces, oye, riquísimo. Y el yogurcito escurrido. Eso es.